¡Ay, bueno! Poli, poli, no se lo lleve, no se lo lleve, no me tardé nada Sí, no estoy mal estacionado, el disco se lo está indicando ¡Ey, me lo va a rayar! Sí, se va al corralón Fui a comprar la medicina de mi hijo Siempre es lo mismo ¿Usted qué? ¿No tiene hijos? Por favor, no lo vuelvo a hacer Ayúdeme, ¿no? No, es pareja Está bien, déjalo Por esta vez se la pasamos, por Muchas gracias ¡Gracias!